Bien, hola a todos, bienvenidos a otro capítulo de Metal Gear Solid V de Phantom Pain En este capítulo les voy a enseñar cómo recuperar a Quiet Para esto tienen que tener la última actualización del juego Que creo que salió el 15 de noviembre o 12 de noviembre, no estoy seguro cuando salió Pero hay que tener la última actualización Ah, y por cierto, estoy utilizando el traje de infiltración de Metal Gear Solid 3 Que viene con un DLC que salió hace poco También les voy a enseñar los trajes que traía el DLC Así que no siendo más, vamos a comenzar A ver, eh... Hay que ir a la misión 11 Donde se encuentran a Quiet por primera vez Hay que hacerla 7 veces Yo ya la he hecho 6 Cuando la hagan 6 veces Cuando les hagan las 6 veces El nombre de la misión se va a llamar Repetición Cuando la vayan a hacer la séptima Se va a pasar llamar Reencuentro Entonces ahí van a saber que ya pueden recuperar a Quiet Como ven ahí, ahí dice Reencuentro Así que vamos a empezar A ver, les voy a mostrar los trajes Este es el de Metal Gear Solid 3 No estoy seguro Pero creo que este se conseguía derrotar a De Boss No estoy seguro No recuerdo haberlo visto cuando yo lo jugué A ver, seleccionar personaje Traje de sigilo Creo que este también venía con el DLC No estoy seguro Este es el que viene en el principio de Metal Gear Solid 3 En la Operación Virtuosa creo Y así es de Snowden Bien, vamos a ponernos el que tenía Es el de sigilo, sí Y ahora les voy a mostrar los otros 2 trajes A ver, vienen con el... Este es el Lover Oldeva También de Metal Gear Solid 3 Se puede poner desnudo Que es con el pecho descubierto O estándar, quizás sé Personalmente no me gusta estándar Parece un... Un costal o algo así Prefiero un desnudo Y este es el último traje Que es el de... El de Boss Que viene así O el desnudo Que si se fijan bien También trae la cicatriz en el pecho A ver, voy a cancelar la misión Para que lo vean bien Ahí está la cicatriz No sé por qué la traen Se suponen que es otro personaje Yo creo que está bien Que traiga el traje normal Pero la cicatriz no Parece un poco tonto A ver, ahora sí vamos a la misión Esta misión... No, no, no Casi no se la genera A ver, nuevamente vamos a seleccionar a Snake Y los últimos dos trajes Que son de... Dehorts Que es este Y este Vean, ya eso es todo A ver, voy a ir a... A verme con... D-Doc Ah, como ven Para que he asegurado Aquí no tengo coheto todavía A ver si la puedo desbloquear después de esto No, no la puedo elegir Así que ahora sí vamos a comenzar A ver Iniciar misión Voy a hacer esto rápido No me interesa conseguir rango S Así que no voy a utilizar el sniper para nada Se oye un poco de música Porque mis vecinos están escuchando una música horrible Pero no importa Como ven dice reencuentro Lo que decía antes A ver A ver, pues que vamos a... Quiet Ahí está A ver, vamos a acabar con esto ya Haciendo esto lo acaban de un tiro Mi perro ya comenzó a molestar Listo A ver, vamos A ver, vamos A ver, vamos Por cierto De paso de nuestro entraje Ahora sí bien Listo A ver, sí vamos La señora Sniper Quiet Cipher's assassin Finisher Voy a dar el video completo ¡Vamos! ¡Vamos! No estás pensando en traerla de vuelta aquí, ¿estás? Doctor, requesta Ella trabaja por Cypher No sabemos incluso el extent de sus habilidades Ella no está dando pie en esta base Buena palabra, boss No puedo creer que la llevaste vivo Ahora trajela de vuelta aquí Vamos a descubrir lo que realmente es Esto es demasiado peligroso ¡Mirla! ¡No trajela a nuestra casa! Esta es la decisión del boss En la estación de la lucha Bien, le repito que hay que tenerlo Último actualización de juego Para los que no les funcione O sea, actualizan el juego y luego si Hagan esta misión Si no, si hacen la misión 7 veces Es una pérdida de tiempo No! Es una de las armas Los niños Estan bien Siempre Para los niños Estan bien Los niños Los niños Estan man Abrimos Debe Los niños Quiero dejar el video para ver si cambia algo, pero veo que es exactamente lo mismo. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Me mata el infierno. A ver entramos. Como ven está ahí Así que bueno gente Vamos a dejar hasta aquí Nos vemos en el siguiente video Les recuerdo que hay que tener el juego actualizado A su última versión Hacer la misión 7 veces Y ya Así que hasta la próxima